Muy bien, iniciamos aquí con los chicos Abre ahora o cae para siempre Con señas No, como si me quieren la gente De verdad Por estarte viendo a vos ya no se concentra el El Yassi Por estar viéndolo Esas son las señas que me están haciendo Su pequeña bebé En el lado usted ya Pues si Que no, no se bien de lado De lado De lado Quiero que tranquila muchachas. Presumiendo la moto aquí. Para que mire que todavía la tiene buena. Bueno muchachas que paso pues? No se, a mi solo me llamaron. A mi también me llamaron. Te durmias, veníamos? No, veníamos molestando. La cara que trae como estoy durmiendo, venía. Casi no me gusta dormir. Veníamos molestando con amor. Venían molestando. Hablando de la vida. Venían que los hombres aquí, que los hombres allá. Venían que los hombres allá. Venían que los hombres allá. Del helado. De los ojos. De los ojos. De los ojos. De los ojos. Querían estar hablando que yo dije mal. Chupa el helado. No, de los ojos. No, de los ojos porque a mi se mete. No, de los ojos porque a mi se mete. Mirame, mirame. ¿Ve a tatayashi? Mirame. ¿Cuánto? Patatasayashi. ¿Verdad? ¿Verdad? Dije yo. Patatasayashi. Oigan, le esta haciendo burla. Dejalo que abre. Pégale mi helado. Coma helado, ven. Rosita. ¿Estoy comiendo? Como chupa el helado estaba diciendo. Rosita porque tienen la R en el pecho. ¿Ve? Pobrecito. Esa no es R. ¿Ven que la R? Sí, a ver. Esa es en un planeta tierra. Chupa el helado. Deja de molestar a la Ingrid. Si no le estoy molestando, estoy platicando con ella. Deja de tranquila. Ella no quiere platicar con vos. No está platicando mucho. ¿Ves por qué me respondió? Dice. Ella no comió helado porque le pediste. Estaba pensando si te lo va a dar o no. 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 ¿Y yo por qué? Pues díselo vos. Como es amigo de ella. Cómaselo para que se te molestan. Ya no come porque. Cómaselo. Ya dice que estoy ejercito y que ya no iba a comer porque vos lo estás pidiendo. Me lo como. Es el mío. Es el mío. Bueno. Ay, no, muchachos. Yo lo voy a comer. La cabeza mueve. Hace de cuenta que me estoy mordiendo los labios. Ay, pobrecito. Ahora lo que quiera, soba. Ya no lo mordió. No, nada. Pégalame. Disculpe, Yasi. Mira. Sí, sí. Hombre, la etiqueta va. Así ni le estás cercando. Ni le estoy haciendo nada. Hombre, la etiqueta va. Bueno, Yasi, ¿por qué llamó al Wichi? Yo no voy a llamar. No, mira. ¿Cómo está eso que venían hablando de los hombres aquí? Cosas de mujeres, pero... Por ahí queremos saber. Pero no era de los hombres. Otro día ahorita. Ahí se lo cuento más tarde. Porque si... Si es de los hombres... No era de los hombres. No. Estábamos hablando de otro tema. Y de los hombres también. La mantilla comenzó. No, yo ni venía hablando con ustedes. La mantilla comenzó. Y yo empecé a meterse y sale. Casaquero. Este... Yo sé que le voy a hacer una entrega. Que mandaron para usted. Que es para... Lo de la moto. Que son 1500 quetzales. Que me dijeron que le voy a entregar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Son 1500 quetzales. Viene de parte de... El gato de California. El mismo que nos invitó a cenaquear. Mi hermano. Sí, es que hay cenaquear. Sí. Entonces me dijo que era para lo de la moto. Y también me mandó 500 quetzales a mí. El de eso me lo dio a mí. Le mandó dos mil quetzales. Y 1500 para él y 500 para mí. Para la moto. ¿Quién tiene más necesidad por eso? Ah, para la moto. Para una vez. Para el pago de la moto. No, pues la verdad. Realmente aquí agradeciéndole al gato. Por... Por lo que me mandó ahorita. Y por lo de la otra vez que nos mandó. Cuando fuimos a comer con ella. Fue como... Fue cena allá en Espíndola. ¿No fuimos? Ah, yo vi el video. Vaya. Él fue... Él mismo fue que... Que dice ella que mandó esto. Pues se le agradece mucho. Le agradezco de todo corazón. Por haberme apoyado en eso. En un pago más de la moto. ¿Verdad? Que Dios lo bendiga. Y lo guarde. Y que se lo multiplique. Y gracias por esto. Por lo que... Que puchis. Nada. Que me estaba ahogando. No. No. Así en silencio pues. Vaya. Vaya. Por si no están nervios. 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 No. Primera vez que yo escucho lo que hacen. Así en silencio. Yo no sabía mujeres ahorita con vos. Porque ahora. Los jóvenes de ahora. Van a vivir. Estarían así. Pero ni que. Pero ni que venían hablando. Ustedes. Nada malo. Es que la maldita dijo que estamos a hablar de hombres. Va que la maldita comenzaba. Nada bueno va. Nada malo. Solo de que los hombres son infieles. Que los hombres así. Lo mismo. No. Yo venía escuchando y dije. No digan eso. No. Ya. Yo venía y dije. No digan eso. Porque no es cierto. No entiendo. No se reía en los hombres. Ya cállense. Pero yo dije. Los hombres. Nunca dije. Pero dijo. Los hombres. Todos vamos a buscar. Tal tío ahí. Eso sí. Tomas. Yo. No hombre. Eso no era. Era otra cosa. Era algo bueno. Ajá. Estábamos diciendo de que. Porque los hombres son demasiado fieles. Iguales. Sos no muchachos. Oiga. Es cierto. Vaya. Vaya. Ve. Ya vio. Ya vio. Dice que es cierto. No sabio. Yo no dije eso. Lo sabio. Mentiroso. Vaya. Es broma. De la disciplineda. Es broma. No era nada malo. Ni era de hombres. No. No pues. Cuánto de cada mes fue weicho? De la moto. 1.200. 1.100. y esta de los 1500 y los otros el dinero que le comenté ah por cierto dijo la suscriptora que estaba bien que lo podía dar para la moto vaya eso entonces ya ahorita serían los que? los 1600 porque lo de la otra era 1138 y los 1500 ahorita esta bien ya tiene para dos meses pero no puede dar las cuotas? por eso la otra vez también me mandaron una cierta cantidad dos veces entonces como le dije a Willy me voy a adelantar para que ya vaya haciendo menos y los voy dando así antes del mes y ya con lo de mi pago también los doy también no se ha arrepentido debe sacar a la otra no la verdad no gracias a dios me está si no es así no hace sus cositas también porque ahorrar todo el dinero cuesta y si pagaras antes del tiempo te hacen algún descuento dijeron que si? si va va está bien desventaja es cierto dijeron que si porque dijeron que si como le pregunté ahí que si se podía dar antes uno tiene una cierta cantidad de lo puede dar dijeron que si para así mucho mejor porque se viene disminuyendo y ya se ya baja el precio ya baja el precio y saber cuánto le tocaría pagar va cuánto le falta pues a ver y me faltan como 13 verdad 13 letras bien? pero no incluyendo eso ni el otro ajá ya llegaría como a 11 ya con mi pago ya serían 10 cabanas ahorita empezando va a pagar si es cierto pero gracias a dios hay personas que como el gato de california otras personas que no me dijeron que la mencionara va y la persona que se comunicó con usted que me mandaron ahí para el pago de la moto ajá que en si era para el ultrasonido verdad? si pero como la otra vez que ella me entregó a mi acá fue también quedó el quedaron 600 quedaron 600 y como eso cobraron que fueron unos 600 ya quedó eso entonces fue cuando yo le pregunté a usted que si que se comunicara con ella y que le comentara y fue cuando usted me dijo que sí que así había hecho eso vaya yo todavía lo tengo aquí entonces ya es el momento de ir a y voy a entregarlo todo ajá está bueno muchachos que los estén apoyando porque a la hora solo agarrar del pago cuesta cuesta solo el pago él no se alcanza si si lo agarra para pagar esa esa deuda ya le queda menos a usted si ya sería menos Wicho y usted le da gasto a su mamá si que le viene quedando aquí imagín ya ya no me queda bastante hace poco solo para el almuerzo también para que pase una quinta cuesta que pase los días y aquí se gasta todos los días para almuerzo por eso a veces no vamos a la nueva porque como si vamos allá pues allá se compra agenda allá no venimos aquí y vamos a la casa ya nos ahorramos que se ahorra ese dinero y como… bueno doy gasto todo voy a comer de la caja ¿Qué pasa? No hay leche a comer a casa. Si no, no a ver si entiendes. No, obviamente. Si uno no da gasto y va a exigir comida. No, eso tampoco. No está bueno. Ok, entonces ahí estamos. Ya se entregó la ayuda. Nosotros lo vamos a hacer. Ah, de verdad que usted lo ha mandado. Muchas gracias a El Gato de California y a todas las personas que han estado ayudando a Luis y a mí. Le agradece bastante de todo corazón y bendiciones para su familia. Luis. ¿Y cómo fue? Así se llama, ¿no? Lo va a enojar, eh. Entonces, ¿cómo quiere que le diga? ¿Cómo quiere que le diga? ¿Tiene, no sé, tal vez algo de cariño por ahí? Sí. No. Yo no le digo por su nombre. Bueno, a veces cuando está lejos. Bien, me lo dice mentiras. ¿Usted quiere que le diga huicho? ¿O quiere que le diga así como usted le dijo a la otra vez? Es como la otra vez aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya ve, ya sí. ¡Uy! ¡Jajaja! 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 Ya vámonos. ¡Jajaja! ¡Jajaja!